¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de la cotorrisa. Yeah, yeah, doobidoo pa-pa. Y la cosa suena pa. Y la cosa suena pa. Doobidoo pa-pa. ¿Doobidoo? Sí, Scooby-Doo, ¿no? Scooby-Doo pa-pa. Scooby-Doo pa-pa. Qué canciones tan estúpidas, ¿no? Y aún así, mira cómo... Y la cosa suena pa. Y cómo tu cerebro ha escuchado cosas bien inteligentes que desecha al día siguiente, pero este tipo de cosas, tus neuronas dicen, ¡Ay, este guarda en la caja fuerte! Y la cosa suena pa. Porque te apuesta que te vas a acordar de esa canción en 30 años. Sí. Oye, ¿quién descubrió la penicilina? No sé, pero suena pa. ¿Qué cosa? Scooby-Doo pa-pa. Scooby-Doo pa-pa, güey. Bienvenidos a un dominguito más de Cotorrisa, amigos. Bienvenidos a su anecdotario. Aquí nos tienen como desde hace ya cuatro años. Sí. Cada domingo y cada miércoles. Bueno, creo que no cuatro años de domingos, pero... Exacto, de proyecto. Güey, no mames, ahora sí me... Ahorita que lo dijiste, aunque ya lo habíamos dicho en otro episodio, ahorita sentí el putazo de... Cuatro años, es un vergazo de tiempo. Cuatro años, cuatro años, ya... Es un vergazo de tiempo. Ya hay mucha gente que afortunadamente se va a hacer sus actividades con nuestras bellas y melodiosas voces. Cuando recién empezaba el programa, yo hasta... O sea, no porque esa fuera la meta, pero yo me imaginaba como de... Siento que esto de los podcasts va a jalar para la pandemia y en lo que volvemos a salir. Y aquí seguimos. Sí. Acabó la pandemia. Y la que soporte. Y la queso. Sí, güey, acabó la pandemia y como que el podcast se ha establecido y ha encontrado su nicho al grado de ya ser un competidor de la radio y la televisión, güey. Sí, sí. O sea, el podcast... Nosotros ya nos metemos nuestros vergazos ahí con sus marianos osorios y sus... No sé si tan... No creo que lleguemos a tantos... Y decimos nosotros como industria, no crean que como podcast arrogante. Sí, no, 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 una cotorreza. Como industria de podcast. Sí, no, o sea, que ya los podcasteros de empezar a hacer algo en su sala, pues ya están compitiendo en un mercado bien similar a los güeyes que llegaban con su gafete a las grandes oficinas. Es bien chingón ver banda tan chida y tan a toda madre y tan talentosa como Leyendas, güey, como Roberto Martínez. ¿Viste que entrevistó a Drake, güey, en inglés? Sí. Tres horas. Sí. No mames. Sí. Qué cabrón tan talentoso y tan chingón, güey. Qué buena onda, qué padre. ¡La nueva generación, perros! La nueva. Aparte ya somos bien... Ya siento que ya somos la vieja, güey. Sí, güey, claro. Ya la nueva son los tiktokers. La nueva son los tiktokers. Sí, güey. Está bien cabrón. Uy, que anduvimos enterándonos de... Dimos el rocazo bien rápido, cabrón. No pensé que iba a pasar así. Pero, en fin, ¿qué pasó? No, nada. Me acuerdo de que no puedo decir. Me acuerdo de que no puedo decir. Ah, lo más o menos. Perdón. Y me interrumpiste justo en el momento. Es Dios, es Dios. No, güey. Es Dios, güey. No me puedes dejar así. Bueno, que más o menos nos enteramos qué se viene para LOL. Ah, ya, ok. Ah, bueno, sí, han estado empezando a ver chismes. Sí. Y ya con eso creo que... Y ya. Todo lo que puedes decir. Más que eso. Pero, nada, hoy hay un buen programita. Tenemos datos, tenemos anecdotario, tenemos todo. ¿Cuándo no ha habido? O sea, ¿cuándo sí les hemos dicho? Al Chile el programa de hoy sí está de la verga, Joturros. El de hoy sí está culero de amadres. Este sí, sáltate. Los chismes están culeros. Las anécdotas todas mal escritas, todas pendejas. ¿Quién se pedorreó? Jerry, siendo completamente honestos, haciendo un ejercicio de honestidad. ¿Te pedorreó? Tú también, no, no, tú también, Beto. ¿Cuántas veces dirían que se han tirado un pedote mientras estamos grabando? Haciendo un ejercicio de honestidad. Beto parece que le pregunté si mató a su mamá. Desvió la quijada como cocainómano. No puedo decir, yo no puedo decir esas cosas. Híjole, me estaba... Diez, once. ¿Cuántos dirían, cuántos dirían? ¿Cada cuántos programas? Jerry. Aprox, una prox. Yo pero en el baño. A ver, yo me tiro por ruedas, un pedo por vuelo. Un pedo por vuelo. Para romper el hielo, para que se animen, güey. Yo les tengo que decir algo que me dé mucha vergüenza. Que ahorita Beto dice, no, no, como ocho por programa. Que hasta ayer le dice, peca. Esto ya es un problema de tu ano, amigo. Mi vetazo fuiste, bro. No, ¿sí dirían que por programa se avientan por lo menos uno? Sí. Sí, dice Beto. Jerry, ¿tú? ¿Tú cada cuántos? No, cada cinco. Casi cinco. Güey, ¿te fijas cómo Jerry y yo siendo los más vulnerables, en los que más sospecharían que se pedorean, y resultaron ser Ricardo y Beto, güey? No, yo no me tiro pedos grabando aquí porque te tengo muy cerca, güey. Dijiste uno por vuelo, pendejo. Ay, por eso, pero no voy con un bebé aquí, güey. O sea, me refiero a... De por sí tienen circulando un chico de mamadas. Ah, por vuelo te entendí, por vuelo de programa. No, yo vuelo de cada... O sea, cada que yo estoy en un vuelo, así... Güey, en un vuelo me tiro 126. Güey, eres pinche gordo. Te delante bien, ¿no? ¿Tú entendiste como de tiro por viaje cuando estamos grabando? Ajá, en un vuelo te entendí como de aquí en una sienta. Yo me debería... Y tú vio 150. Güey, hay veces que me avergüenza con la señorita, güey. No, mames. Cuando me voy a entrar en cubrebocas, es bueno, por lo menos, gracias a Dios. No, pero es peor porque igual entra el olor, pero lo ahoga adentro, güey. Yo no sé qué pasa en el vuelo que... Algo debe de suceder con la presión y la altura. Sí. Que tu estómago sí dice... Yo ando más pedorro... Ahorita nos vamos a casi cagar, ¿eh? Yo ando más pedorro en un vuelo que en un taxi, 100%. ¿Y sabías que está comprobado que hasta un 30%, que está comprobado que tus papilas gustativas dejan de sentir sensibilidad hasta en un 30% durante un vuelo? ¿Por eso les agregan más sal y más condimento a los alimentos? Orale. Qué loco, ¿no? No, eso lo sabía. Pero de que me pedorreo, me pedorreo. Nada. Traemos una... Mira, un buen chismecito arrancando. El Tarzán de la Vida Real. Más como noticia. Más como noticia. Hay una curiosidad ahí que les tenemos. El Tarzán de la Vida Real. ¿Qué pasó 40 años en la selva? ¿Qué pasó 40 años en la selva y no sabía que existían las mujeres? Ah, eso sí lo vi, güey. Pues por eso tiene cara como de estilista, ¿no? Al chile. Lo que sea cada quien. De que ya se lo había chupado un chango, ¿no? A ver, en 40 años. Imagínate que tú vives en la selva, güey. Vives en la selva. Tú piensas que eres el único humano, güey. Nadie ni siquiera te orienta con respecto a estas cosas que te despiertan a los 13, 14 años. Empiezas a sentir una nueva descubierta como sexualidad. ¿Sabes que con el roce hay placer? No crees que en esos 40 años de no saber que las mujeres existen. Yo ya habría maestrado seis gorilas, güey. Ya tendrías el que... A un orangután que la chupa de que te cagas, ¿no? En 40 años. 40 años, güey. Ese güey ya se casó. Ya tendría hijos, güey. Con un orangután. Ya tendrías que besa a su hijo con pedo de leopardo y bien chaparrito. Bien culón. Oye, pero ¿por qué estuvo 40 años así, güey? No sé. A ver, luego de haber... Dice, su historia dio la vuelta... A ver, espérate, cabrón. A que no lees así. Ah, no, que muy verga. Piche pedodo. Su historia dio la vuelta al mundo no solo por haber sobrevivido en medio de una jungla y aislado de la civilización a lo largo de décadas, sino por ser un testimonio de las consecuencias de la guerra de Vietnam. Sí, a ver, más resumido, lo tenemos acá. Cuando Jovan Lang tenía tres años, una bomba cayó en su casa y mató a sus hermanos. Entonces, su padre decidió escapar de la aldea e internarse en la jungla junto a su hijo. La jungla es un anexo, ¿no? Cuando la mañana del 7 de agosto de 2013, Jovan Lang, de 44, fue llevado a la aldea, todo le pareció extraño. Había vivido más de 40 años en la selva vietnamita junto a su padre y casi no había tenido contacto con otros humanos. De hecho, no sabía que existían las mujeres. Pobrecito, güey. Imagínate a los 40 estar como un niño de dos años. Sí, güey. Cuando ves que dos niños de dos, tres años están enseñando sus cosas, porque están en esa etapa como de... Sí, si te quedas. ¿A poco tú no tienes la misma que yo? Pero eso es algo que descubres a los dos, tres años. Este güey a los 44 dijo, ¿cómo hay gente con hoyos? Sí. Hay otros como yo. No mames. Ve, güey, ve cómo está agarrando ahí de una manera nada tierna. Era su esposa. A quien es probablemente su cena o su esposa. Es su Shakumi. Es su Shakumi, precisamente. Ahorita me la jalo y luego me hiriendo. No mames, güey. Luego de hallarlos, los organizadores de rescate descataron que el padre podría... Podía hablar en la lengua. Ah, bueno, no, eso X. Pero queremos ver, él estaba solo, viviendo ahí solo, ¿no? Con su papá. Con su papá. Que llegaron a ver, supongo a otros dos cabrones. Ay, güey, ¿tú crees que no se dieron? Él y su papá. Pero el papá ya había tenido hijos y todos. El papá sí supo lo que era el sexo y las mujeres. Ah, no, olvídalo. No, el papá no le va a decir. Pues no es lo mismo que tu mamá, pero... Pero para que más o menos vayas, te vayas distrayendo. Qué bueno que no nos vean en Vietnam, güey. No, mames. Porque estos son esos casos que si lo hubieran encontrado en México, diríamos... No, un par de semanas más y ya. Pero cómo somos de doble moral, ¿no? Sí, claro. Si es lejano, en tiempo o en distancia, no me ofende. Es que de eso se trata y por eso nunca me he suscrito a este pedo de... Ay, los sentimientos de todos. Porque realmente nada más te importa cuando te duele a ti. Solo te importa a ti, pendejo. No cuando le duele a otras personas. Tal cual, eres un pinche egoísta. Justo es un pedo de 11 de septiembre, sí podemos hacer chistes. No hagamos chistes de cosas de acá de México que no voy a mencionar. No, o sea, de Ayotzinapa, por ejemplo. Ajá. Sí, es un tema muy delicado aquí. Sí. No vayas a tocar ese tema, pero sí nos perdonan alguna tragedia de Polonia. Exacto. O en Rusia o en Ucrania. Pero así también es, ¿eh? O sea, seguramente en Polonia hay una madre de la que nadie puede decir nada. El ser humano sí es, güey. Y ellos hacen chistes de nuestras tragedias. Sí, ríanse de todo, perros, ya. Sí, cuando desarrollas el superpoder de no me voy a poner ningún saco con algo que sabes que es un chiste. Más que este café. No sé, creo que estás del otro lado. Y no es que yo ya lo tenga hecho a la medida, ¿eh? Sí, sí. Obviamente a todos de repente nos queda y dices, ah, pero no pasen de un... Eso no me dio risa. Ah, prohíban ese chiste. Exacto. Ya, en fin. Bueno, y nada. Muerte de los haters. Un gallo de... Pero sí, está mejor resumido a dedicarme cinco minutos. Ya, sí. Muerte de los haters. Un gallo de pelea navajea a su dueño durante un combate en Colima. Qué bueno. Qué gusto. Qué bueno. Y es que en la grabación que se comparte en redes sociales como Twitter, A menos que sea alguien muy peligroso. No me da tanto gusto. Podemos observar cómo en un pequeño palenque se está llevando a cabo una pelea de gallos con todo el público y dueños dispuestos a poner a sus aves a combatir. Este gallo se entera que se está cogiendo a su gallina y... Ah, no. Ah, no. Qué tan la escogida. Bueno, le navajeó el pie, güey, la pierna. Sí, güey. Qué bueno, cabrón. Putos animales, güey. Ponerle navajas a tus gallos, güey. ¿Qué te pasa, güey? Y sabes qué es lo peor que luego cuando pasan este tipo de cosas es como cuando eran los circos, así de... Si un león se comía a un niño que fue al circo, güey, matemos al león. No, mejor ya no tengan a un puto león en el circo. Pero, cabrón, es una barbarie, güey. Fuera de mamada. No, no mames. Ese fue un balazo, güey. Eso no fue... ¡A la verga! Sí sangró muchísimo. Hasta le está haciendo torniquete en la pierna. Digo, ¿no? Qué bueno como tal. Cuando pensó que eran seis puntadas, dijo, qué bueno. Y ahorita se sintió... Pero, güey, pobres gallos, cabrón. Ahora, esto pasó en Vietnam. Ah, qué bueno, que lo hubiera dado en la puta garganta, güey. Al vietnamita ese, güey. No, ya, en serio, en serio, completamente en serio. Fuera de broma, lo de la pelea de gallos, desde mi perspectiva, aunque suene doble moral, porque lo que quieras. Y ya no va a ver quién le gana el asesino, güey. Es una barbarie, güey. Es asesino y ya, güey. Ya, brother. Un chuti, tal vez, pero... Güey, ¿cómo es posible que además les pongas navajas y además estés completamente de acuerdo en que uno de los dos se va a morir, güey, de la manera más cruel y brutal, para que tú te ganes ahí tu puto dinero que apostaste? Yo creo que siento que este tipo de cosas y las de perros y así son la última barbaridad que nos queda de... Del siglo XXI, ¿no? Sí, ¿sabes? O sea, como es lo más cercano que te va a tocar ver a un gladiador. Ah, un espectáculo público así de cruel. Ya no se puede con humanos. Sí, sí, sí. Pero hay lugares en los que te dicen, bueno, con gallos. Sí. A veces es como que escogen una especie que va a reemplazar. Es lo que nos estuvo entreteniendo por miles de años. Y la verdad, lo que nos guste o no de los hechos son hechos. En España también lo están quitando. Es raro que veas en un país de primer mundo un espectáculo público que incluya ese sufrimiento humano, güey. En un país que se... ¿Humano o animal? Perdón, animal. Humano. Es que el gallo se veía bien a toda madre. En un país de primer mundo es difícil que encuentres un espectáculo legal, público, que involucre el simple hecho de torturar a un animal, güey. Porque es torturar a un animal. Lo quieres adornar como lo quieras adornar, estás torturando a un animal. No creo que hayan gallos que... O sea, en su día a día, sí, esa es la verga, güey. No, yo sé que he quitado vidas, güey, pero esto me... ¿Qué, güey? Sí, a la verga, güey. Cada vida que quito, me quito una pluma, güey. Un pinche gallito ahí con chingos de lagrimitas. Que hasta allá le están tatuando su... Que ya tiene su colección de navajas así en su camerino. Que se cortó piquitos para que parezca mojoclo de arriba, güey. Que ya brandean al gallo, ¿no? Ya en las salas le ponen así la costeña. La costeña. Pollo loco. Esas marcas que siempre te sorprende ver que están patrocinando porque ya no sabías que existían. Chiclets. ¡Mierda, esos chiclets! No me acordaba, güey. ¿A poco patrocinan la Fórmula 1, güey? ¿Cómo se llamaban los ZUGUS antes, te acuerdas? Es que, no, los Winnies y ZUGUS son competencia. Ah, huevo. O sea, de hecho, el ZUGUS creo que es el chido y el Winnie es el... El Winnie es el culero, ¿no? El Winnie es el de fiesta a la que sabe que la familia no quiere a sus hijos. Que no quiere a sus hijos. Y además al lado del pinche Winnie te pone la puta copia esa asquerosa de tinlarín, güey. ¿Cómo se llama? Bocadín. Ah, el Bocadín. Este es el Bocadín por el culo. O tu... Che, Bocadín es ojete, ¿no? Tu nusita en lugar de tu duvalín, tu... Por algo, no, no lo cambias por nada, güey. Sí sabe, güey. Sí sabe, güey. Güey, si en México sí se permitiera el tipo de publicidad que hay en Estados Unidos en las que sí se tiran mierda entre marcas con la marca en mano, estaría muy cagado que el duvalín hiciera una así en la que alguien de repente dice, amigos, ¿alguien quiere? Y son nusitas. Y que el morro así bien majadero las agarra y las azote y diga, ya te dije que duvalín no lo cambio por nada. ¿Qué es esa mierda de nusita? Duvalín. Y están pateando al niño atrás, sí, en back. Se ve difuminado como lo están pateando. Y en el otro primer plano, duvalín. Sí, de esos que tienen continuidad. Picha estúpida. Que después de dos meses de que lo estuvieron pasando al aire, luego sale la segunda parte, que ya es el niño ya todo moreteado llegando al salón. ¡Ya llegó nusita! ¿Quieres otra putiza nusita? No, no, no. No lo cambio, no lo que quiera. Duvalín no lo cambio por nada. Duvalín. Otro putazo, ¿no? Llega el maestro y le da un zape. Güey, siéntate nusita. Güey, estaría bien verga que se permitiera. Yo por lo menos disfruto mucho la publicidad gringa en la que se tiran mierda. Güey, Estados Unidos se lo permite mucho más. Ahora que estamos tureando allá, güey, qué comerciales tan cagados. Pero aquí volvemos a lo mismo. Como tenemos que ir cinco pasos atrás de cómo lo hacen los gringos. Ah, no, somos mojigatos. No hay que tirar otras marcas porque legal nos va a decir que, güey, está cagadísimo. Pepsi-Coca es una batalla increíble. Es legendaria, güey. Burger King, McDonald's es legendaria la batalla. Hay una que ni siquiera me acuerdo si era de Pepsi o si era de Coca. Pero del que sea, llega a una máquina, un morrito. Ah, es de Pepsi. Que compra dos cocas para ponerlas en el piso, pararse sobre las cocas y alcanzar a picarle a Pepsi. Y se lleva su Pepsi y deja las cocas en el piso. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, realmente, ¿quién se va a morir? ¿A quién dañaron? Le tiraron mierda a Coca, güey. Está cagado. Pero siempre tienes que aventar esta batalla con los de comercial de, todos que no estamos preparados al mercado. Sí. Y ni pasa nada si la critican. Es más, yo veo ese comercial así. No, es Pepsi. ¿No te acuerdas de la señora estúpida que dijo, estoy ofendidísima de que Coca-Cola, una marca chingón para la familia. Sí, ¿se acuerdan de eso? Chingón. Ponte chingón. Guau. Yo me acuerdo de la de Kestranger. Ah, güey. Épica el Kestranger. ¿Por qué había un güey poniéndose un condón en el dedo del pie, güey? En Chaguer y poniéndose sus mamás. Pero bueno, después de divagar. Ahí está el comercial que tú estabas. Ah, ahí está el comercial que decías. Sí. Cuando Coca-Cola ayudó a un niño a elegir Pepsi. Sí. Mira, pide sus dos coquitas, güey. Ese es un comercial, no caos, güey. Ese sí le va a haber dolido a Coca en el corazón, ¿eh? ¿Te acuerdas el de Vesta? Vino a más. Guau, güey. Qué maravilla. Vino a más. Y la Pepsi, la garra, ámonos. Que todos sabemos que el niño tendría que estar tarado, ¿no? Sí. O sea, la continuación de ese comercial es alguien diciendo, ese niño tarado dejó unas Coca-Colas, qué pendejo. Los mismos de Pepsi le dijeron, ya, gracias, güey, perdón. Y le quitan así como con asco la Pepsi, ¿no? Y luego también entre coches han tenido algunos en los que se van respondiendo. Ferrari y Audi. Ah, ¿tú me tiraste este? Ferrari y Audi. Pues ahora te va el mío. Hay un comercial muy famoso de Audi R8 en donde va pasando por Torino, donde, no, por el, no me acuerdo, esta ciudad en Italia. Está pasando y donde hacen el Ferrari y lo empiezan a hacer, y le avientan piedras así al Audi R8. Como si Ferrari realmente, güey, siendo honestos, sintiera una amenaza ante un Audi R8, ¿no, güey? Sí, yo creo que eso fue mejor para Ferrari de, güey, neta Audi. ¿Neta, güey? Es que sí, pero ahí está su mensaje, como de hasta los que tienen Ferraris te van a odiar. Te van a odiar por tu R8. Que bueno, sí, digo, a mí me das un R8 y dices, no mames, no es un Ferrari, pero oye. Güey, yo con un coche del daño. Si no, un R8, un R8 es una pinche maravilla. Ya, después de divagar, sin nada en concreto, vamos directamente con el anécdota. Por Ayan. Ya, esta es otra de esas cosas que, güey, o sea, te digo. Por Televisa Guadalajara. Los de los neuronas que deciden para siempre. Acuérdate siempre cómo hace la voz de Ayan. Aunque cambien de voz. Tú te sabes esa, Ricardo, para siempre. ¿Qué es la historia de Televisa? Televisa. Televisa presenta. Es bien icónico ese, ¿no? Sí. Televisa presenta otra cagada. La misma mamada de siempre, pero marqueteada para otra generación. Vamos a volver a poner soñadoras porque sabemos que te mama. Güey, soñadoras era buenísima. Yo nunca vi soñadoras. Soñadoras en la vida. O sea, ¿crees que si yo empezara a ver soñadoras ahorita, me clavaría? Te vomitas. Me vomito. Sí, pero si entiendes el contexto. ¿Qué novela dirían? Que si yo empiezo a ver ahorita. Sí, en contexto de nada. Y que dices, güey, pues si ves esa novela, te vas a volver bien fan. Yo considero que una novela bien hecha en México, porque hay novelas bien hechas en México, hay que reconocer. El Vuelo del Águila es una de ellas. Cien años de soledad. El Vuelo del Águila es muy buena. Amor Real me parece que es una novela bien hecha, bien lograda. Está muy bien producida, güey. Se le advirtió. Catalina Krill, güey, no mames. Cuna de lobos. Cuna de libertad, lleno de edad. Eres tú quien sabe bien lo que es amar. No mames, hasta recuerdo. O sea, nada más veía cuando empezaba. Los caballos. Pregunta, que aparte siempre el león es. Yo estoy cieguito, ¿no? Que me va cuando hacen las audiciones a ciegas y no se imaginan quién está el otro lado. Imagínate una audición a ciegas que sí es a ciegas. Se escucha que es una morra. Claramente ellos están así como, ok, una chava, 35 años. Y es un niño de dos en silla de ruedas. ¿Qué? Dice que era una señora de 30. O que fuera al revés, güey. Que todos los jueces fueran ciegos y ya no giran, nada más aprietan. Solo escúchame. Está Stevie Wonder de juez, ¿no? Eso estaría cagado. Que hicieran audiciones a ciegas. Andrea Bocelli y Stevie Wonder. Las audiciones a ciegas que las hagan de ahora en adelante. Justo así. Que ya tienen a los jueces volteándolos a ver, pero en esa temporada contrataron a puros músicos ciegos. Puros músicos ciegos. Escucha bien, escucha bien. Solo se mueve así. Qué mamá. Le dicen, ya giraste, ya, güey. Pero a ver, vámonos con el anecdotario. Ahora sí. El anecdotario. El anecdotario. Otra vez. Por ella ni la visa presenta. El anecdotario. En fin. Por acá. Anécdotas de choferes, por cierto. O sea, de choferes, bro. O en general, alguien que se dedica a manejar como transporte. Pero son las que se dediquen a manejar. Perfecto. Sí, o sea, esto puede ser camioneros. Puede ser de HL, puede ser Uber, puede ser camionero. Puede ser micro de HL. Chofer particular, de limusina, de diputado, de quien sea. Exactamente. Exactamente. Hasta puede ser el de la canción de... Soy el chofer. ¿Has escuchado? Sí. Desde Tijuana va al amanecer. Grupo El Balazo se llama. Ay, sí. No, no es cierto. No, ¿era de Vicente Fernández? No sé. Sí, ¿no? Sí, la escuchaba. Tiempo no hay. Ah, sí, de Vicente Fernández. Sí, mira. Que paz descanse, Dios lo tenga en su gloria. En el Olimpo. Voy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Ya sé perfecto cuál es. Sí, claro. Tiempo no hay. La toca en una de sus películas, ¿no? Para perder. Nunca vi una película de él. Uh, tuvo varia, ¿eh? Pero tengo un buen tramo de país que recorrer. Es como la de, ¿cómo se llama? Una que he hecho, he estado poniendo mucho en la gira de, On the Road. No, no. Es que no es la de On the Road Again. No, la de, este, creo que es de, es de Johnny Cash, que menciona un chingo de ciudades de Estados Unidos. Ah, ya sé cuál dice. Y lo mismo pasa en esta, porque este es, estuve en tier en Veracruz. Yo de norte a sur voy por doquier. Voy por Morelos a Guerrero, soy chofer. Imagínate, güey, todos esperando cuando sacó esta, esta rola por primera vez. Y todos, a ver si dice mi ciudad. De Ciudad Juárez a Parral. ¡Sí metió Parral! ¡Sí metió Parral! No, mames, dijo Parral. No, ¿qué dije? ¿Qué te dije, abuela? Tú decías que nada más va a ser un pinche racho cogemulas. Sí, creo que de todas las que salen, Parral es la que, bueno. No, Parral es muy grande, ¿no? Huentitlán, sí, no la vi venir. No pensé que la iba a incluir. Sí, Huentitlán, no. Huentitlán. Oaxaca, claro que la ves venir. Sí, ajá. Niña Carachanil. Sí, sí. O sea, Sinaloa, sí. Conoloa, yo no sé dónde. Conaloa, no sé dónde es. Conaloa. Conaloa, güey. No, mames. Dice, también voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Javispo. Pues yo me quiso arrimar algo ahí medio raro, ¿no? Y Conaloa, Sinaloa. No mames, que hizo su chiste, güey. Hice una barra. Hizo su chiste, güey. Sinaloa y Conaloa. A mí sí me gustó. Está bonito, está bonito. Pero a ver, ya. Voy a llegar a decirle a unos sobrinos. Héctor Zurdo. Ajá. Una vez en la frontera entre Zacatecas y Chihuahua, me quedé en la carretera. Así que pedía mentón, pero de tripas. No es cierto. Me acuerdo. Está bueno. Me gustó más que el de Vicente de Conaloa. No, güey. Conaloa está padre. Está bueno, está bueno. En su época debe haber estado todavía más bueno. Sí. Me acuerdo que estaba nevando. Pasó un trailero y me subió. Y de la nada, a los pocos minutos, me dijo cómo me gustaría escuchar la canción de RBD. Y después de eso me dijo, canta o te bajo. No, mames, güey. Está bien, verga, que si tú eres trailero y le estás dando ride a alguien, le dices, pero aquí cantamos, papacito. Nada de que venga en mi Game Boy, papá. No, te bajo, güey. Te bajo o te asesino. Así que me puse a cantar la de, y soy rebelde. Después me dijo, ahora canta en la feria de Cepillín. No, ya humillada. No, mames. En la feria de Cepillín. No sé por qué siento que eso no es verdad, güey. El culero sacó una peluca y me obligó a ponérmela y a cantar. Nah, te estás mamando. Nah, te estás turbona, mano. Todo esto hasta que llegamos a la gasolinería y aproveché que se fue al baño y me bajé corriendo. Nah, pinche Héctor Zurdo. Pura verga, Héctor Zurdo. No mames, pura verga, güey. No te pasó, güey. Eso no te pasó. Tu anécdota es falsa. Pinche Héctor, güey. Y tenía rato que no asegurábamos la falsedad de una anécdota. O tienes once o de plano sí crees que somos muy imbéciles. O capaz si es una anécdota muy incluyente en la que dijimos, ok, te pasó. Porque queríamos incluirlo. No, queríamos incluir a público diverso. Sí, eso puede ser. A público de edición limitada. Eso puede ser. Eso puede ser. Y gran esfuerzo que por lo menos logró mandar algo. Exacto. Y mucho mejor escrito que muchos. Mucho mejor. A ver, esta la manda Stephanie Villanueva. Todo por el clásico de clásicos. Kioña Kioña dice, esta es normal pero entretenida como la de Ricardo. Ok, ok. Pues mi padre era trailero. Un día después de insistir tanto hasta el punto de enfadarlo, por fin prometió llevarme con él a su próxima ruta a la playa. Llegó el día, mi madre me preparó una maleta con todo lo indispensable y nos fuimos. Llegamos a un paradero donde estaban los traileros, pero mi padre me bajó del trailer para que fuera al baño. Regresé y me acosté con un tipo. Ah, me acosté en una tipo cama. Todo escaló muy rápido, ¿no? Voy a mear, eh, te la chupo. Me acosté en una tipo cama. Antes de que se la guarde, caballero. No, 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 así. Así en almíbar. Guacaba, güey. Me acosté en una tipo cama que tenía atrás de los asientos y me quedé dormida. Pero podía sentir como si estuvieran haciendo carreritas en la carretera, a lo que salgo y le pregunto a mi papá que qué pasaba. Pero para mi sorpresa, no era mi padre la persona que venía manejando. Era otra señor que se cagó de miedo al verme a un lado suyo y casi chocamos. No mames. X, para no hacerla más larga como la de Slobo. A huevo. Mi padre intercambió de ruta con un amigo para poder regresarme más pronto a la casa y ver el partido Chivas América y se olvidó de mí. De más está decir que mi madre casi se comió vivo a mi papá y que ni siquiera vio el partido. Por fortuna era un buen señor, güey. Si no mames. Imagínate el puto error, güey, de echarte tu jetita en lo que tu papá va a jamear. Ay, güey. Justo, justo. Estás bien traqueteado. Voltea. Oye, para allá, para allá. ¿Qué es usted, caballero? Y justo ahí empiezas a jugar un juego de la vida bien peligroso, que es el que menciona a ella. El de, ¿este señor es buen señor o mal señor? ¿Me va a pedir que le agarre la macana o no me va a pedir? Pues yo quiero mucho a tu papi. ¡Es buen señor! Y pues por eso me gustaría ver si quisieras conocerme. ¡Es mal señor! ¡Qué horror, güey! Sí te saca de pedo, cabrón. Y más despertando de una jeta, güey. No mames. Por fortuna era un buen señor el que iba con él y pensé, con el que pensé que era mi papá. Y hasta me llevó a la playa y me compró un helado. No mames, me platicó muchas historias durante el camino. Al regresar a casa, solo se la tuve que chupar. Al regresar a casa, mi papá me dijo, perdón. Me preparó mi comida favorita, a lo cual, todo que no lo olvido. También me preguntó si sabía cómo había quedado el partido. Y ya ni me acuerdo cuál fue el resultado. Saludos, Cotorros. Gran anécdota. Qué bonito. Y mira, aunque acabó en otro tráiler con otro señor, le creímos más que a ti la del carajo. Completamente. Ahora resulta que el tráiler era James Corden. Sí, sí, sí. Y había pelucas. Ya en el ponte peluca dije, te fuiste a la verga. ¿Te parece si cantamos con Adel? Con Adel, aquí está. Esa es amiga mía. Sí, la ficha del güey, antes de ser famosa, güey. Era todavía más gorda, güey. Adelita, le decíamos. Y cada poco no sabía. Se llama Adela. Se llama Adela. A ver, acá tenemos otra que nos manda Cristian Verá. ¿Qué verás? ¿Qué verás, güey? ¿Qué oña, qué oña? Cotorros hermosos, ¿cómo están? Esta es un poco larga y da miedo, como la de Ricardo. ¿La mía también da miedo? ¿Qué es eso? Yo manejo un traje. Da miedo cuando no piden que te la saques, ¿no? Sí, sí. Eso que ni qué. Cualquier verga da miedo. Da miedo en un record short. Sí. Todo es el contexto. Sí. Sí, da miedo en la caja del Chedra, güey, ¿no? Encontró todo lo que buscaba. Sí, sí, sí. En los go-karts, ¿no? Así. Contexto es todo, amigos. Por eso tampoco pueden sacar chistecitos de aquí si no ven el episodio completo. No, no. No pueden nada más llegar así a sacarse la verga. Exacto, ¿no? Hay que dar besos en el cuello. Tienes que decir, a ver, esta sucursal de record cholis cumple 10 años. ¡Record cholis! Güey, ¿qué hace falta? Un record cholis para más grandes. O sea, el concepto que alguna vez hubo aquí. No, o sea, como de bar. Como el Day Van Busters. El Day Van Busters. Sí, a huevo. Justo, justo. Sí, justo, justo. Justo eso, sí. Él es lo llegado con una morra. ¿A cuánto este juego? ¿Cuántos tickets por el panochón? No. Ahí llegaste con sus tickets. Intercambiándolo. A ver, ¿cuáles serían los juegos? Ya, ya. Si sí lo lleváramos, va a ser un record cholis. Partiendo todo, partiendo todo de que vamos a abrir legalmente un establecimiento para adultos. Es legal. Las mujeres quieren trabajar ahí, los hombres quieren trabajar ahí, las personas se quieren ir a divertir ahí. Sí. Partiendo de eso. Sí. Un chingo de tetas. Partiendo de eso. Partiendo de eso. Güey, como el guacamole, pero con chichis. ¿Cómo? Van saliendo chichis y tú nomás le vas pegando así. Ah, ya. Pensé que guacamole como de comer. No, el guacamole. ¿Cómo? Aquí le dejamos una chichica. Ah, ya, ya. Tráeme más totopos. Sí, el de pegarle. Ya, ya, ya. Ok. Sí, ¿no? No, aunque sería más bien de pitos. Sería más bien de pitos, ¿no? No, tú le pegas con la reata. Ah, tú le pegas con la reata. ¡Tum, tum, tum! Ándale. Disparas agua y playeras mojadas, güey. ¡Ya le lia el pezón! ¡Huevo! Ok. Ese me gusta, ese me gusta. Ese está bueno. También el de los globos, con puras chavas que tengan chichis operada. Al gómetro, ¿no? Ándale, también. A ver qué tan fuerte le pegas al culo. Sí, que te sale ahí el número. Y para la bella dama, que haya puro pito, güey, así puesto, y que tengan que aventar así la... Ah, los aritos. Los aritos. Los aritos a los pitos. En pura regata. Y tú escoges si te llevas el peluche o un chupadón. Ándale. Para la bella dama y para el bello caballero que también le gusta la reata, ¿eh? Ok. Sí, sí, sí. No, no, no vaya a ser. Es para todos. Estamos empezando con problemas antes de arrancar. No, es para todes. Es para todes. No se discrimina ni por raza, ni por género, ni por nada. Nada. Si tienes dinero, entras. Eso sí. Si eres pobre, te vas a la verga. Nada de labor social y... A ver, esto es un negocio. Hoy cumplimos ocho años. Esto es un negocio. No venimos a ayudar a nadie. Eres para sus carteras. Sí, caballero. Le digo, no, sí. Sí era para... Como los obreros cuando dicen, ¿y verdad que no vamos a aceptar eso? Es mi video favorito. Es mi video favorito. Lo puedes buscar, Jerry. Güey, búscalo, por favor. Es para la gente que no lo conoce, güey. Es una puta joya. ¿Cómo lo googlearías? Es como un grupo sindical, ¿no? Sí, como que pon como... Sindicato no entiende al líder. Sí. Y gritan que no. Y gritan que... Güey, googleo como señor. Pon un video que hace unos años me da mucha risa. Es que ve, no apareció nada, apareció un sindicato. No. No, pon. ¿Verdad que no vamos a permitir eso? Somos tontos. Somos tontos. ¿Somos tontos o qué? Sí, sí, es cierto, güey. Pero pon un video, pon un video, güey. Pon un video. Vamos a tratar. Mira, mamá, es de mis videos favoritos, güey. Hicimos una atenta invitación. Es que chica toda la puta nota de estos, güey. Sí, ahí está. Nos tomó el pelo. Se le hizo una invitación a las doce y media. No vino, señores. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde. Y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? Cada vez en casa. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. No, señores. No, señores. No, señores. ¿Qué? ¿Somos sus pendejos o qué? Vamos a dejar que nos cojan. Aparte, mamá, que hay otros tres que hay atrás. Ah, no, digo no. Ni en los Simpsons te lo quería. Ah, no, digo no. ¿Somos sus tontos? Lo preguntó mal, güey. Lo fració de modo de que todos iban a decir que sí. ¿Somos sus tontos o qué? Sí. Sí. No, señores. Ah, no. Por eso nos siguen agarrando de pendejos. Es top 10 videos de internet. Ese es de los que vi. Top 10 videos de internet. Y vi, y vi. Pero, en fin, apenas vamos en que maneja un tráiler Cristian Vera. Apenas donde manejo un tráiler. Yo manejo un tráiler y hace como cuatro años me tocó ir a Tamaulipas. O sea, el güey es trailero y cocainómano. Ya lo das por hecho, nada más porque... No es cierto, güey. Nada más porque es camionero. Es broma. No, pero es el cliché, ¿no? En los tráileros. Es científicamente comprobado. Porque son... Todos, el 100%. Todos son drogadictos. Todos son drogadictos, ¿no? Ah, bueno, ya lo pusimos aquí. Aquí lo puso la OMS. Sí, lo puso ChatGPT. Yo manejo un tráiler... A ver, pregúntale a ChatGPT qué porcentaje de los tráileros son drogadictos. ¿A poco te puedes responder una cosa? Pues, güey. Es que si no inventa... Yo ya me creo todo. Me queda claro que ChatGPT es tu tía la que... Y si no sabe, inventa, ¿eh? Pues mira, un chingo y dos montones. Un chingo y dos montones. Un chorro, más bien, ¿no? Sí. Un chorro y dos montones. Sí, la que es un chingo es la que fuma. Sí. Ay, un chingo y dos montones. La que se divorció dos veces. Ay, ya, ya. Ya. Ay, diviértete, mija. Ya. A ver, los tráileros son con su... No, ¿qué porcentaje de los tráileros son drogadictos? Queremos que saque de los huevos un porcentaje, ChatGPT. Que se lo saque de los huevos. ¿Qué porcentaje de los tráileros son gro... ¿Gro? Drogagólicos. Drogadictos. Ningún grogagólico. Ningún drogagólico. Lo siento, pero no es posible determinar con precisión el porcentaje de tráileros que son drogadictos. Pero al Chile sí se pasan de verga. Ya bájenle de huevos, je, 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 xd, xd. Ah, y aparte es por la definición de drogadictos. Es que acuérdate que ChatGPT es guau. Son consumidores de cocaína. Sí, sí, sí. Es bien guau. No podemos decirle drogadicto a alguien que seguramente está pasando... Ya vimos quiénes ya están usando también ChatGPT. Es como si me voy a ofender que me digan drogadicto. ¿Por qué me ofendería? Pues... Es un drogadicto. Sí, güey. Técnicamente... No sé por qué ya los sentimientos van antes que un hecho. Sí. No lo sé. Sí. Eh, ¿qué porcentaje de los traidores son consumidores de cocaína? Lo siento, pero es posible determinar con precisión. No es posible. Además, hacer generalizaciones sobre una población completa de traileros sería injusto o inexacto. Sí. Ah, bien, ChatGPT. Es verdad, pero pensamos que sabías. No le des la vuelta. No trajiste la tarea, pendejo. A ver, aparte hasta te pone... Es importante recordar que el consumo de drogas ilegales es peligroso e ilegal. Eh, pegriloso. Es muy pegriloso. Muy pegriloso. Eh, bueno... Bueno, entonces el cocainómano. ChatGPT. No, mi querido Cristian, trailero. Sí. Estaba ahí en Tamaulipas. Drogadicto. No, güey. Ya trátate, güey. Justo los traileros que nos escuchan, nos han escuchado muchas horas, saben perfectamente. Que estamos jugando. Y que sí, sí, al chile. Y que son los drogadictos. Que son los drogadictos de caña. Los drogadictos, güey. No, es broma. Solo viven para drogarse, güey. Saludos, los queremos mucho. Sabemos que nos escucha mucho trailero. Eh, no sé qué tantos nos escuchan en transporte público, porque qué tanto... Güey, hay un chingo de Ubers que les vale verga, güey. Ah, bueno, Ubers sí. Vale verga. Pero qué tanto puedes poner en el microbus la caña. No, no, yo creo que apuñalan al chofer. Sí, te agarran a putas. No, hay una gran parte de la población que no nos tolera. Incluso hay Ubers que se han de llevar de repente sus tres estrellas, porque venían escuchando a la cotorrisa. ¿Sabes quién? Y gracias, gracias por aún así aguantar. Sí, choferes Ubers que aún así aguantan bará. Queremos, queremos. Y que además el que va atrás es cotorro, uf, grande. Ahí es cuando ya es un viaje de diez estrellas. ¿Sabes qué mamó un día, güey? Que voy caminando en el aeropuerto. Ya ves estas veces que te bajas del avión. Entonces tienes que caminar y te cruzas con los que vienen llegando. Cuando me crucé con los que vienen llegando, estaba ahí un grupo de Guardia Nacional. Y uno de los de la Guardia Nacional, güey, saca el celular y me enseña que está escuchando la cotorrisa, güey. No, me sentí como si mi padrino fuera súper mal, güey. Sí, sí. Como el papa cuando le enseñan así sus imágenes. Cuando va pasando el papa, muere. Sí, güey. Ver ahí un cabrón de la Guardia Nacional, güey. Huevo, papa. Mira, chécate, esto es lobo. No, ma. ¿Y qué haces? Hasta dije, viene conmigo, eh. Que te enteras que además es uno legendario. Así de que, güey, el marino loco le mama la cotorrisa. Sí. ¿Y qué le decimos? Que decimos, perdón, ignorancia, ¿quién es el marino loco? No sabes quién es el marino loco, güey. No, pero tú tienes que decir eso. ¿Nunca he escuchado sobre el marino loco? Claro. Güey, el marino loco es así el terror del crimen organizado, güey. ¿Así? Literalmente dicen el marino loco porque es un marino. Que está loco. Que está loco, bro. ¿Marino loco es fan? No, sí. Busca el marino loco, güey. El marino loco quiere bailar. Este güey le tiene miedo porque, o sea, este güey es de los que los agarra, los viste, los denigra. Pues ojalá Dios quiera que se hagan. Sí, todas las cosas que… Dios quiera en la vida que se hagan. Sí, sí, sí. Y que si no te gusta el contenido que hacemos, perdónanos. Discúlpenos, marino loco. No estás loco, estás incomprendido. El marino incomprendido. El marino incomprendido. El marino que no saben tratar. El marino que también tú llegas bien verguero. El marino que es que también tú preséntate primero. Pero en fin, Cristian Vera, él maneja un trailer y hace como cuatro años. Sí, güey, sí, güey. Le tocó ir a Tamaulipas. Ok. Durante el viaje todo iba tranquilo. Hasta que de repente empecé a ver una sombra blanca a un costado de la carretera. Adjunto foto. ¡Ay, foto! Es una hoja. Es una hoja. Y me levantó la mano. Yo por buena onda me paré y me bajé del trailer. Se sentía muchísimo frío. Le pregunté a la persona a un costado de la carretera. Ah, una sombra blanca a un costado de la carretera. Adjunto a la foto. Me levantó la mano. Yo por buena onda me paré y me bajé del trailer. Se sentía muchísimo frío. Le pregunté a la persona si se encontraba bien. Y de la nada empezó a llorar. Entonces me dio culo y me regresé en chinga al trailer. Al subirme. ¡Nah! No mames. No mames. Empecé a hablar por la radio y se escuchaban los llantos de la mujer. Me arranqué a la verga lo más rápido que pude. Al llegar a mi destino empecé a abrir los remolques y vi que había unas manos impresas ahí. La verdad sí me dio mucho culo. Me dice mi amiga que si no me hubiera subido al trailer rápido es muy probable que yo ya no estaría aquí. Güey, si la foto es real. Saludos, cotorros. A ver la foto. Si la foto es real. No mames. ¿Dónde la pude? ¿Dónde la pude? No mames. Virga. La atropello a la cara. No, pues si te cagas, güey. Si te echas para atrás, güey. Si te cagas. Como cucaracha. ¿Y para qué? Porque claramente, claramente, pues sí, es una mujer en medio de la calle vestida de blanco. Como que, o sea, no es el cholo que te daría miedo. Pero es como una mujer chiquita, ¿no? Si te estás bajando de un trailer, exacto. O sea, imagínate, si el trailer se subió cagado, güey, es porque ese fantasmita le sacó un muy buen pedo. Pero, ¿cómo fue la interacción? Eso ya no se puede entender. No mames. Se sentía muchísimo frío y le preguntó a la persona si se encontraba bien y de la nada empezó a llorar. Ah, cuando empezó a llorar se echó a correr. ¿Qué tal que hiciera? No he podido llegar a cuernabaca. No he podido a mi mamá porque... ¡Ah! 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 Puto asesino. ¡Ah! No mames, mate un fantasma. ¿Cómo sabes que era un fantasma? Estaba llorando y todo. No mames, no la viste, güey. Venía de blanco y estaba llorando, güey. Puta cara de loca. ¡Era una enfermera, idiota! Venía de blanco y estaba llorando. Ajá. Bueno, y ahí queda, güey. Qué ojete la foto, ¿eh? No mames. Sí, sí. Yo me cagaría. O sea, ese es de esos güeyes que ya creen en los fantasmas. Los que sí dicen. Yo sí te la cuento. Yo personalmente hablé con los fantasmas. Cabrón, cabrón. ¿Me pasó a mí, güey? Sí. ¿A quién más quieres que yo que te diga? Que le cuente, güey. Me pasó a mí, güey. Y te enseñan la foto y sí. Ahí es cuando dudas. Cuando tú sabes que el que te lo está platicando no hay tela de juicio en su palabra y te está enseñando pruebas, ahí es cuando ya empiezas a decir. Te cagas, güey. Güey. Imagínate que este güey fuera nuestro gran amigo. Que no dudamos que podría hacerlo, ¿eh? Mi querido David se llama, el de la anécdota anterior. ¿Sí se llama así? Cristian. Cristian, casi. Mi querido Cristian. Que fuera muy nuestro amigo y nos enseña esas fotos, no mames. Te cagas, güey. ¿Ya recibiste? Ay, me apareció. Miguel, ya casi llega la pizza. Dice, Miguel, ya hasta la cagué. El evento. Yo ya hasta me eché un pedo de queso, amigo. Cero y van cuatro. A ver, esta la banda Jacobo Castro. Pero, ¿qué oña, qué oña? Un beso y un abrazo en el querido balazo. Ese es, que hoy ha quedado muy bien. Esta la titulamos Inviten. Así la pone. Manejé un Uber por un tiempo y en uno de mis viajes me tocó recoger a dos chavas. Una muy guapa de vestido rojo, era güera de ojos claros. Y la otra normalita. Furry, furry. Buena teta, feo culo. ¿Qué te pasa, güey? Con cuatro cubas. ¿Qué? No dije nueve. No dije hasta el huevo. Nada de vomitar a nadie. ¿Qué, güey? Y la otra normalita pone. Y todavía se ríe el hijo de perra. Pasé por ellas en el centro después de que ellas salieran de un antro. Obvio, venían tomaditas. Al principio venían como discutiendo y por lo que escuchaba, la chava normalita le reclamaba a la güera de ojos claros, guapa. Mi mamá, ¿cómo cada vez que dice la güera vuelve a poner sus atributos? Sí, güera de ojos claros. Así cada vez agrega cosas. Güera de ojos claros, tetona, guapa, que había aceptado bailar. Qué daño nos hizo la televisión, ¿no? Está bien cabrón como tengo un chingo de compas que ellos, su concepto de guapa es, mami, estaba toda blanquita y ojo güero. Sí. Pero, o sea, está sexy así. No, una tabla, güey. No, no, pinche menonita. No, de hecho la cara es fea, pero, güey. Pero blanca, blanca, güey. Blanca, blanca, güey. Como mecate, güey. Sí, sí, sí. Estaba diciendo, ¿no? ¿Tú nunca has conocido así? Sí, sobre todo acá. Hay mucha banda que son de, ah, no mames, güey. Pues sí, han sido años de estereotipo, ¿no? De la güera exuberante. Ojos claro, guapa, que había aceptado bailar con un chavo. Yo pensaba que le estaba reclamando, pues se fue a bailar y la normalita la dejaron sola. Seguían discutiendo y empiezo a escuchar que la güera de ojos claros le pedía disculpas a la normalita. Y le decía que llegando al hotel lo iban a solucionar. Pero pues a medio camino se vino un silencio y empezaron a escuchar unos ruidos diferentes. Así es, cotorros morbosos. Las morras se empezaron a calentar en la parte de atrás de mi carro. No mames. Yo soy, güey. Me voy a meter en camisa de once varas. Ok. Se empiezan a agarrar atrás de tu Uber. Tú con esos huevos te sacas la verga y te la empiezas a jalar. Te están agarrando. O sea, te estás faltando el respeto igual a mí que yo a ustedes. No me estoy metiendo con ellas. Yo sigo el trayecto. O sea, pero ellas ya también están encueradas, entonces, ¿no? O sea, es que yo que ya tendría que ser con, o sea. Sí, ya. Para llegar a, ah, pues, ying yang. Sí, ying yang. O sea, creo que tendrían que estar ya encueradas. Ya están cogiendo atrás. Ok. Yo me saco la verga. Aquí a la derecha va. ¿Qué horror? Güey, tú estás profanando mi lugar de trabajo y te está valiendo verga. A mí también. Llegas a su destino y te coges a su perro. Profanaste. Profanaste o no profanaste. Ajá. Escuché unos ruiditos diferentes. Así es que a todos los morbosos. Las morras se empezaron a calentar en la parte de atrás de mi coche. Yo solo veía por el retrovisor cómo se besaban y se movían las manos. Cual escena de película porno. De esas que le gustan a Slobo. Me encantan. Yo solo pensaba que en qué momento me van a invitar a participar. Pero no llego nunca a esa invitación. Lamentablemente, lo único que me invitaron fueron unos pinches tacos. Ja, ja, ja. Ay, pero chidas, güey. Todavía se le invitó a los tacos. Eso, por ejemplo. Ahí sí ya me arrepiento de haberme sacado la verga. Ahí ya no te invitaron. Perdón, señorita. No sabía que me invitaron. Ahí ya de entrada ya no creas que les pido la disculpa a los tacos. Ya no te invitan a los tacos. Ya nada más hablar. Sí, soporte de Uber. El chofer se sacó la verga. Sí. Pero el chofer dice que usted se sacó las tetas primero, señorita. Bueno. Ja, ja, ja. No, no, nada más para ponerle cuatro estrellas. Ja, ja, ja. Saludos desde Laredo, Texas. Un abrazo. Eh, saludos. Fuera de broma. Saludos. Qué chido, güey. Qué gran experiencia. La neta es algo que cuentas un día en la oficina, ¿no? Sí. Dos morras guapas. Una normalita, dice él. Y la otra guapa, se empagarró una tránsito. Una normalita, güey. Aparte, ¿quién eres tú para decir quién es normalita y quién no? Sí, sí, sí. A ver, aquí tenemos otra. Esta nos la pone Gustavo Calderón. Es muy cortita, pero me da mucha risa. No es anécdota mía como tal, pero tengo un tío que de ropa, ropa interior, ya usa tangas. Esto desde hace dos años, porque un día mi tía le encontró una tanga en su tráiler y a partir de ahí mi tío siempre usa tangas para que no sospechara otra cosa, mi tía. No sé qué fue peor. ¿Cómo que qué es esto? ¿Mis calzón? ¿De cuándo acá usas tangas, Federico? ¿De cuándo acá? No me gusta que se me marque el calzón en los jeans. Siempre te lo he dicho. Me extraña que hasta ahorita te me pongas funky. Todavía hasta un día me dijiste, ay, me encantó que fuera en caje. Sí, siempre me has dicho, gorda. Oye, qué bien se te ven los huevos afuera. Tiene que llevar Coco Washa a ella y decir, mamá, no me acuerdo. No, bueno, sí me acuerdo de la azul que me dijiste. Tienes que entrar con ella a Victoria's Secret, ¿no? ¿Este te queda, gordo? Tienes que empezar a ya hablar abiertamente de que estas tangas, güey, para que tu esposa además diga, sí, sí, no. De hecho, ella hasta cuenta la anécdota de cuando lo cachó y lo cuenta ya como algo cusco, así como chusco. Que todos saben que está toda pendeja. Y no sé por qué yo en ese momento, ya sabes, mente desloca. Yo al principio dije, me está poniendo el cuerno. Federico ahora sí me está poniendo el cuerno. Pero de repente me dice, ¿de qué hablas, mi amor? Se hace así y se jala su tanguita. Y yo dije, estaré yo loca. Ya me está dando Alzheimer. Pero no, siempre he usado tanga. Siempre he usado tanga. Oye, que ya que por fin se traiga la mentira, dos semanas después le encuentro un brasiano y el güey... Él lo ves en la boda con su corpiño, ¿no? De unas medias. Con medias, ¿por qué? No, sí, también me gustan las medias. Güey, qué... Me lo puse para... Qué gran vuelta. Qué gran manera de darle la vuelta, güey. Jugada maestra, güey. La mamá se dijo dos años, güey. Una mamada así. Jugada maestra. Mira, desde hace dos años. Su tío lleva dos años usando tanga, güey. Mame. Qué güey. Si la tía sabe que él sabe, que la tía sabe, gran movida de la tía de hacerse pendeja. Sí, también. Ahora, para que pague con dos años de usar tanga, güey. Para que sientas cómo se te cangrena el huevo, pendejo. Ay, no mames. A ver, léjela que sigue, güey. Ah, no, me toca a mí. Esta la manda Ismael Hernández. Yo la nomino a la anécdota. Gran movida, güey. Sí. Gran movida. Porque aparte cortita, concisa, contundente. No es mía, pero tengo un tío que es trailero y nos contó una vez que venía de Tijuana. La manda Ismael Hernández. Perdón, Ismael. Ah, Guadalajara. Y a medio camino se encontró a una señorita pidiendo aventón. Él, como buen trailero, se paró y le preguntó a dónde iba. Que él iba a Guadalajara. La señorita le sacó un arma, le apuntó y se subió al trailer con él. Ah, donde quiera, dice que vamos. Ella solo le decía que se calmara, que no le iban a disparar si seguía su camino sin contratiempos. Mi tío siguió manejando. Cuando llegó a la entrada del lago de Moreno, aquí en Guadalajara, la señorita le dijo que se parara y que ella se bajaba ahí. Se orilló y la señorita solo dijo, buen trabajo. Y le aventó un fajo de billetes. Mi tío, todo cagado, le dijo, no los quiero. Ella le disparó en la jeta. Bueno, es cierto. Ella, muy tranquila, le dijo, eso es una bala. No, eso o una bala. Eso o una bala, tú decide. No sé qué le está diciendo, eso es una bala. Como de por si no sabías, aquí no hay ejotes. Ya, ya, ya. Eso o una bala. Tú decide. Él tomó el fajo de billetes, cerró la puerta y se alejó. Nunca más volvió a subir a nadie en la carretera. Espero les guste la historia. Saludos a Slovotsky, Ricardo y a Lord Pollo. Espero poderlos ver algún día en vivo aquí en Guadalajara. Gracias por hacerme mejor los días. Ismael, saludos y gracias. Unas cuantas observaciones con respecto a tu sospechosamente falsa anécdota. Si yo fuera la chava, ya me subió, ya se cago, ya le apunté, ya me bajé. No le das un fajo de dinero. Es que es para que se calle. Pues aunque hable. Porque no, o sea, como que de alguna manera lo hace. Ese cómplice en el, tú recibiste hasta dinero de esta chava por hacer esto. O sea, yo creo que para ella es común, ya me trajiste, para eso era la alarma, ahora ten unos billetes y cae hasta el lóxico. ¿Por qué no nos pidió un Uber? Porque estaba en media carretera, güey. Sí, que en la metro 22. Y tú nada más, nada más, es como se va moviendo la ubicación así. No, se metió como una granja. Pues qué raro, qué padre, la verdad, qué buena onda. Si sí sucedió. Morale. Qué buena anécdota también, no te pasó nada, te dieron un dinero extra. Pero qué culero. Y vas a ir a una señorita con pistola. Imagínate, imagínate echarte toda la carretera con alguien así. Levantaste el arma de la zona nervosa, ¿no? Qué pendejo. Señorita con pistola, güey. Imagínate toda una carretera con alguien apuntándote con un arma. Yo le diría, creo que ya se sabe que te voy a llevar. ¿Puedes, por favor, bajar tu arma y seguir escuchando Rake como Dios manda? Y te pones esta peluca, por favor. Soy tu mejor amigo, un bañero de lágrimas. De amor perdido, lo que no sabes es. Se le da una bala en la cabina. Perdón, perdón. Te estoy diciendo que la dejes. Pero bueno, con esto cerramos. El Antidotario. El Antidotario. Y vámonos ahora sí con los... Que oña datos, los mejores del mundo. Siempre son muy curiosos. Tíralo en una comida y finge que eres cuto. Que oña con que una mujer por fin aprobó su examen de conducir después de 960 intentos y 13 mil dólares gastados. El pinche Bob Esponja en vida real, güey. No, no, no mames. Y sí tiene una cara de perdida la pobrecita, güey. No sé cómo llegué aquí, pero yo ya la invertí. No mames, eso es perseverancia, güey. Está cabrón, güey. No sabemos más de la historia, solo sabemos que pagó. Si asumimos que no tiene ningún problema motriz ni de ningún otro tipo que le impida manejar como cualquier otro... No, ahorita tú dices que no ha estado toda pendeja. Qué clase de pendeja, ¿no? Sí, no. ¿Qué oye con que van a asustar a mis hijos? Jugadoras profesionales se burlaron de sus aspectos en FIFA 23. Sí, la neta, eso sí está un GTG. Que si van a meter a las mujeres al juego, por lo menos que sea la misma resolución que los hombres, güey. No te pases de verga. Parece FIFA 2002, güey. ¿Es en serio? Sí, mira, vuelvo a poner la foto. Ah, qué poca madre, güey. Visto, güey. No te mames, güey. No te haces el árbitro, güey. Ah. Ya hay una calva. Mujer calva. Güey. No, es que sí no se parecen nada, güey. No parecen... También ha de ser un poco más difícil con las mujeres porque suelen tener rasgos más finos y delicados que tallar en digital, ¿no? Los hombres somos como más toscos. No, no, ¿verdad? Ve un juego de la WWE y son igual de distinguibles las mujeres luchadoras y los hombres luchadores. Ah, pues pinche FIFA. Sí, sí entiendo por qué lo están diciendo. No se mames, ¿verdad? Sí se mamaron, güey. Sí se mamaron. Sí, güey. Esa mamada, güey. Esa mamada. Sí se mamaron, güey. Ah, no, esa sí era foto. Estaba burlando el aspecto físico de una señora. Besa, besa mamada. Es la jugadora que se quejó. ¿Qué oña con qué? La pareja multimillonaria Cristina y Galip Osturk son padres de 11 hijos actualmente y planean llegar a los 100 utilizando vientres de alquiler. Pinche par de pendejos, con todo respeto. Pues es que si tienes un chingo de varo, güey. ¿100 hijos? Sí, ¿quieres chingo de varo? ¿100 hijos? No sé, güey. Me imaginé la Navidad y se escuchó padre. No mames. Yo creo que no te acuerdas ni de 100 pares tuyos. No, y pierdes a 6. Claro. Y ni siquiera de que como en el embarazo. De que no, eso sí nunca supe. Ey, los tres más idiotas se quedan ahí. Te vas del soñano. Que además saben quiénes son. Sí. Bueno, seguro, papá. Seguro, Felipe. Bueno, papá. ¿Qué oña con qué? Alberto Olmedo es un peluquero español que para cortar el cabello utiliza una técnica a base de katanas, garras, fuego y hasta lásers. Ok. ¿Cómo hay gente que le hace la mamada, no? ¿Cómo le gusta? O sea, la hacen la mamada. No importa en qué trabajen, en qué rubro. La van a hacer a la mamada. La van a hacer a la mamada. Y como porque un corte con katana, pinche ridículo, va a quedar mejor. Yo no soy quien para hablar de cortes, ¿no? No creo que hayan chavas de, güey. Güey, la katana, güey. ¿Qué te hiciste de pelo? ¿Catana, güey? Sí, con el de las katanas. ¿Cómo con el de las katanas? ¿Es en serio? Te lo corto así. Sí, ella está haciendo residencia en Cocuigui, ¿eh? En Cocuigui. Sí, haría residencia. Con señoras de Polanco, ¿no? De esa puta estupidez, güey, de verdad. Así sí se ve bien pendejo, güey. Ya cuando llegas a un extremo tan absurdo. O sea, se ve cool, pero se ve pendejo el concepto, como de por qué te quedaría mejor. ¿Por qué te quedaría mejor? Y seguramente el pinche mamador cobra muchísimo más por andar haciéndole al Wolverine. 100% te garantizo que cobra el triple de un corte normal. En cambio de estética, Doña Mari no está presumiendo nada. No quiere ningún reconocimiento. Te va a cortar tu pelito casquete corto como lo que dice. Y es más al lado de ti también le están haciendo el tinto a una señora. Porque ¿sabes qué? Esta estética es unisex. A huevo. Y además le están haciendo las uñas, ¿eh? Al mismo tiempo todo, la misma señorita que te está cortando el pelo a ti. Eso es experiencia. Esta pinche mamador. Esa es experiencia. Te veía con que en Francia, en 2013, cinco jóvenes en estado de ebriedad fueron arrestados por secuestrar una llama de un circo y llevarla de fiesta. Está verguísima. Qué gran anécdota. Qué gran anécdota. La llama se ve que se le está pasando cabrón, güey. Es un arresto que te avientas para acordarte. O sea, güey, cuando estás por graduarte y decís chao. ¿Sabías que mi papá se robó una llama con sus amigos? ¿Estás mamando, güey? De la granja de las Américas. ¿Se robó un encendedor? No, güey. No, güey. Yo las vi en el califa. Llegaron. Se la acababan de traer de la granja de las Américas. Llegaron a andales. Pinche llama ahí en el califa. Caminando en palmas. Qué uña con que B es la primera abeja influencer del mundo. Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram y recaudó fondos para salvar a su especie. Guau. Con esta teoría que ya habíamos dicho previamente en la cotorriza de que las abejas pueden estarle jugando muy al verga con su extinción. Y por lo cual, en un efecto mariposa, la de la humanidad. Por el polen, lo que representa. Entonces, esta abeja, muy consciente de lo que está haciendo. O sea, es inteligencia artificial, ¿no? Yo supongo. No, creo que es... No, debe ser una abeja muerta. Abre a su cuenta. Debe ser una abeja muerta a la que le ponen sombreritos, ¿no? No. Muerta, güey. ¿Cómo crees? Y secada, ¿no? Vi la primera abeja influencer que busca salvar a su especie. A ver, pero ponte un video y tú una story. Una story. Si no es la abeja más inteligente que has tenido vida, güey. Bueno, sí, esto es con inteligencia artificial. O sí puede ser la abeja más inteligente. Ay, si lavandas esos dientes y todo. ¿Cómo crees, güey? Es su cuenta. Pero tendrá community. Güey, está usando una laptop chiquitita, güey. Ah, desde ahí tuitea. Vela ahí en el lago de Chapultepec. Having a great moment in Mexico City. Pues entonces me callo, güey. Güey. Pero andas de, ah, no, ¿qué ha de ser? Bueno, güey, discúlpame, soy un escéptico. A ver, ponte otro que unidad. Ya no nos interesa mucho indagar en la abeja, la verdad. Ya está buscando un árbol genial. Sí, sí, sí. ¿Qué uña con qué? Ah, tú te vas, sí. No, ya, vas, vas. Que un guardia de un museo en Ekaterimburgo, Rusia, estaba aburrido. Así que decidió pintarle ojitos a una obra del artista Ana Leproskaya. Aunque la obra no tiene precio, está asegurada por más de un millón de dólares. Ese es el seguro, güey. Y le pinto ojitos. ¿Qué puedo con ese pinche dedo gordo, güey? Se ven muy tristes. No, mames, güey. Y que aparte está bien orgulloso. Se va a cagar mañana la administradora, güey. No, mames. Y si me va dejando, yo me voy soltando, güey. Yo me voy soltando. Se empieza a sentir la verga el don. Y aparece Muppets, su pinche momma. O sea, son esas cosas, güey, justo que luego dices, en película no me lo creería. Literal, la peli de Mr. Bean va de eso. Y dices, eso no pasaría. Y aquí tienen al guardia de Ekaterinburgo, que le puso ojitos a una... Ni siquiera... El guardia está ahí para que un pendejo no haga eso. Y lo hace él, güey. Qué mamada, güey. Qué increíble, qué cagado. No le hace daño a nadie realmente más que al museo y a la memoria del artista, ¿no? Pero qué cagado, güey. Pero mira nada, es el datazo que es para el episodio. Es chingo a mi madre que al artista hubiera dicho, güey, para eso es el arte. Déjate ir. Sí. ¿Pero qué crees que dijo el gerente del museo? ¿Cómo me dijiste? Ojitos. ¿Cómo que ojitos? A ver, a ver, don Iván. Don Iván, ¿dónde puso los ojitos? Ah, ahí me va. Fue en este. Acá. Yo, como le comentaba, acá mi compañero, le hacía falta ojitos. Ahí dice dos señores, yo no le veo cara del señor. Ok, don Iván. Ok, don Iván. ¿Cuándo se juró y vila este puto? Güey. No, mami. No tendrías corazón para... No, mami. Si don Iván tiene 85 y creyó que estaba cagado... Entradas son esos accidentes que, ¿sabes qué? O sea, le tienes que robar al seguro, güey. Evidentemente no le puedes cobrar los daños a tu guardia. A don Iván, güey. Al don Iván. Bueno, yo siento que se veía muy aburrido. Empezaba a ponerle carita feliz, pero ya veo que mejor en el... No, pues ya al tercero ya no le pongo ojos. Justo me faltaba uno. No, mejor ni vayan al otro pasillo. Y pitos, ¿no? Napoleón agarrando una verga. La monalisa con un pito en la boca. Y bigote de cantimble. ¿Qué oña? A ver, ese de este, güey. ¿Qué oña con que el 26 de marzo de 1997, 39 personas que pertenecían a la secta Heaven's Gate hicieron suicidio colectivo con la creencia de que dejarían sus formas humanas y abordarían una nave espacial que seguiría al cometa Hale-Bopp? Esto sucedió al norte de San Diego, California, en Estados Unidos. Obviamente pasa en Estados Unidos. Por supuesto que pasó. Nadie pensó que iba a ser otro lugar. Y fue súper nombrado, güey. Porque sí fue, no mames, convencer a 39 pendejos, güey. Los que se van a abducir. Qué puta locura. ¿Viste el documental de Netflix de la familia de la India? No. Es algo similar. Así, una familia que como de, creo que son 11 miembros de la familia, encuentran a todos, así, en una casa, colgados, los 11. Y toda la investigación de qué pasa, o sea, qué tuvo que haber pasado para que llegaran a, para que eso pasara tan de la nada. Porque incluso te dicen, o sea, los mismos vecinos de, no teníamos ni puta idea. O sea, no es como que eran los raritos de la colonia, nada. Un día, un caso real. Y cada episodio, te van desmenuzando toda la investigación. Me mama que haces en Netflix, güey, me mama. No, no, velo, está bastante bueno. La Casa de los Secretos, el documental más perturbador de Netflix y por qué verlo. Ok. La Casa de los Secretos, muerte en Burari. Así se llama la ciudad. Güey, ya desde la foto y sabiendo que es Netflix y que es real, güey. Está cabrón. Se ve bien perturbador. Sí, sí, para los que les gusta ahí el crimen y así, es un buen documental que ver en Netflix. Que ahorita que estás recomendando eso, aprovecho yo también para decir que acabo de ver Mario. Ah, qué fantástica. No mames. Está increíble, maravillosa. No me están pidiendo la publicidad porque no la necesita, la va a reventar. Qué gran película, qué divertida, qué manera de cumplir con el fan, de no usar Star Talent para no arriesgarte, güey. El doblaje maravilloso. La animación está que te cagas, güey. Es increíble el trabajo de animación. Yo no sé quién fue el estudio. Son personajes. ¿Fue Illumination? Son gringos. Minions. Minions. Claro. Trabajan para DreamWorks, ¿no? No, creo que sí son su propia empresa. Es como de las más nuevas de los vergas. Güey, no mames, qué manera de animar. Peliculón. Sí, y la película está increíble. La manera en la que te presentan a los personajes está padrísima. Ves un Mario Bros. mucho más humano, porque normalmente nada más lo ves. Pero le quitaron su perro culazo, ¿verdad? ¿El Mario? Sí. Yo vi memes ahí en el que salían. La que trae un perro culazo es la Peach, güey. La ponen guapísima. Y no mames, cada personaje es adorable, cagadísimo, relevante, nada forzado. Todo fluye, güey. Es rapidísimo. Le dan al clavo como debía ser. Pero lo de que Yoshi ahora es negro no me encantó, güey. Es lo único malo. Es lo único malo, porque sí, ahorita sí a veces... ¡YOSHI, MOTHERFUCA! Pero fuera de eso, cagadísimo. Yoshi del Bronx, ¿no? Es Yoshi. ¡YOSHI, MOTHERFUCA! ¡YOSHI! ¡YOSHI, MOTHERFUCA! En inglés, Bowser es Jack Black, güey. En español está maravillosa, ¿eh? El doblaje, como siempre suele ser en México, impecable. Muy bueno. Y qué película tan chingona. No les voy a spoilear nada, véanla. Yo esta semana me encargo de ver Mario Bros. y John Wick. John Wick también la quiero ver, güey. También la quiero ver. ¿Ya la viste? ¿Hiciste esta fantástica? ¿Tiene una escena? Una escena que me va a mamar. Ok. Acepta a una señora. Mientras dispara con el culo una metralleta, ¿no? Ok, va. Me voy a llevar esas dos pelis de tarea para ver estos días en el cine. John Wick, Mario Bros. John Wick también la quiero ver yo. No la puedo recomendar porque no la he visto. Miguel dice que está muy buena. La crítica ha dicho que está muy buena. Le fue muy cabrón a Rotten Tomatoes, dices. Sí. Y es una saga que ya pegó de manera importante, ¿no? Sí. Estaría bueno que si siguen siendo un éxito este tipo de pelis, consideren hacer Mr. Nobody. Digo, Nobody. Nobody es buenísimo. Nobody es buenísimo. Ya les agarra a los Nobody 2. De hecho, me habían cerrado aún con mi papá. A él le gusta más John Wick. A mí todavía me gusta más Nobody. Sí. Yo sé que Nobody fue después. Y se pierde un poco la sorpresa de lo de John Wick. Pero Nobody es que este cabrón actúa, güey. Bob Odenkirk es un actor. Es una reata, güey. Desde que le ves la jeta, dices, ya me gustó. Entregadísimo, güey. Ya, muy guay. Nada en contra de Keanu. Suele hacerlo bien, pero con un rango un poquito más corto, ¿no? Él iba a ser Michael Scott. Fue de los que tuvieron. Sí, es cierto. Me aventé junto con Seth Rogen que iba a ser. Ajá, como que las tomas de los que habían seleccionado al final, cuando ya estaban como que entre tres James, tres Dwight. No, Seth Rogen iba a ser Dwight. Sí. Él iba para Dwight. Y nada, ahí están las recomendaciones. Acabaron los chismecitos. Acabó el programa. Nos vemos el miércoles. ¿Ya le dijimos lo de las fechas? Fechas, sí, es cierto. Anuncio importante. No se vayan, regresen. ¡Ey, idiota, no! Espérense, espérense. Justo es todo lo contrario. No les vamos a hacer una lista de ciudades. Más bien, ya no van a ver shows. Ya no van a ver shows. Esa es la noticia. Ya con las últimas que anunciamos. Esas son las últimas. Por lo menos 2022. Sí. Se acabó, vamos a descansar. Los Flyers que ya vieron, las fechas que están por cerrar. Que son Torreón, Villahermosa, Reynosa y Zacatecas, creo. 2023. Ah, claro, 2023. Dije 2022. No, 2023. Sí, ya son todas las fechas de 2023. Porque 2022 está todavía mucho más complicado. Sí. Seguimos sin poder viajar al pasado de manera 100% satisfactoria. Sí, sí, sí. Regresa a Jerry con el brazo en la frente, ¿no? Casi ya. ¡Ah! Estuvo muy loco, amigo. Jerry. Pero ya sincero su corte, ¿no? Con una edición de la verga, así. No, Jerry. No, el Jerry cambia bien. No, puedes volver a perforarse la lengua, por favor. Y él está bien culero. Sí, ya no va a haber fechas para que nos concentremos en el nuevo show. En contenido, en volverles a nutrir y llenar el exclusivo y que regresen los programas que queremos hacer. En fin, como que ya llevamos año y medio de todos los fines de semana estar haciendo shows. Sí, también ya lo sentimos. Ya andamos dos, tres cansadillos. Y justo nos queremos tomar este año para nutrir todas las demás cosas que siempre hemos querido hacer. Que queremos que vean. Hacer muchas digitales. Pero ustedes tranqui. Seguimos. La cotorrisa sigue con pinches todo. Ah, sí. Para precisamente. De hecho, como nunca. Exacto. Para precisamente seguirle dando cabrón. Y ya será en 2024 donde volvamos a anunciar una nueva gira con un nuevo show. Pero por ahora, amigos. Qué difícil se veía. Solamente a los que nos esperaban para el show en vivo. Porque aquí vamos a seguir. Nos vemos igual el miércoles. Que tengan una bonita semana. Los queremos mucho. Muchas gracias. Aquí nos vemos como siempre. Se les manda su beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. Por ahí and I. moon. Por ahí and I. Chau. 不好. Chau. 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 Chau.